Es la primera vez que grabo para YouTube, ¿vale? Es partiendo de ahí, o sea que... Perdona todas mis... cosas raras de amateur, pero bueno, en plan, las cosas se aprenden haciéndolas, ¿no? Pues vamos a hacerlas. ¿Qué iba a decir? Que tengo un montón de amigos, siempre que me preguntan en plan que cómo es la vida en Londres, que cómo estoy allí, que cómo me encuentro, y como... Y sinceramente yo soy un puto desastre, en plan, con mis amigos, con mi WhatsApp, con mi vida. Bueno, no soy un puto desastre, a ver, bueno, tampoco nos pasemos. Siempre los dejo de nunca les contesto, nunca tengo tiempo para contestar a nadie, nada que requiera mucho tiempo. Entonces dije, venga, vamos a grabar un primer vídeo para el canal, hablando de cómo es la vida en Londres. Y así mis amigos se enteran, toman nota, y los que quieran venir para Londres o lo que sea, pues también. En este vídeo lo que me gustaría es ser lo más sincero posible, teniendo en cuenta siempre que obviamente es mi experiencia y no significa que lo que vayáis a vivir vosotros, si queréis venir a Londres o lo que sea, vaya a ser igual. Pero es escuchar a alguien, pues como si fuese un amigo que haya vivido allí y le preguntáis, ¿sabes? Pues bueno, aquí os quiero dar yo mi experiencia e intentar ser lo más sincero posible para que cuando lleguéis os encontréis con la realidad y no con las expectativas, ¿sabes? Y luego yo creo que eso es una buena manera de venir bien armado, ¿no? Porque sabes perfectamente a lo que te vas a tener que enfrentar y vienes ya preparado. Entonces digamos que el susto cuando llegas aquí es menor. Así que nada, vamos a ello. ¿Por dónde empezaría yo? Bueno, yo llegué a Londres hace dos años, estaba cagadillo, sinceramente, lo cual fue bueno, creo yo, para el susto porque cuando vienes cagado pues de repente lo que te encuentras es pues el acojone máximo y todo está acorde. Sin embargo, cuando vienes en plan, oh, súper excitado, en plan voy a tener la mejor puta vida londinense del mundo y de repente llegas aquí y te estampas con lo que es la vida real en Londres, pues es como un súper bajón. De hecho, bueno, conozco gente que le ha pasado, pero no siempre sucede igual para todo el mundo así que ya os digo que siempre, siempre uno tiene que vivir sus propias experiencias y luego poder contarlas que es precisamente lo que yo estoy intentando hacer para aportar a quien sea algo que le pueda ayudar, ¿vale? ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas a Londres? Voy a intentar ser lo más sincero posible. Esta es una ciudad de trabajadores masiva, ¿vale? En plan, aquí la vida glamurosa de voy a museos que es gratis, ¿sabes? En plan, lo haces muy pocas veces porque realmente casi no tienes tiempo, o sea, la gente tiene unas vidas muy frenéticas. Es una ciudad bastante en la que es curioso porque puedes ir en el metro apretadísimo con todo el mundo, en plan, de tener a gente desconocida aquí, ¿sabes? pegados a tu cara y sin embargo ni siquiera mirados a los ojos o yo qué sé, sonreiros mínimamente como en plan, vaya cuadro, ¿no? ¿sabes? No existe ese tipo de complicidad. A veces hay pequeños momentos así, en plan, de luz humana, pero no es lo que prevalece en absoluto. Es curioso porque te sientes muy rodeado de gente, pero a la vez puedes llegar a sentirte muy solo. Pues aquí hay una multiculturalidad y diversidad de nacionalidades inmensa, pero, sin embargo, la gente está luchando por prosperar en sus carreras, en sus ámbitos de trabajo, en sus mundos profesionales, en su propia vida y la verdad es una ciudad de luchadores un poco margados. Bueno, en fin, me estoy yendo por las ramas, así que me reubico. Te vas a encontrar alquileres muy altos por viviendas no muy buenas, te vas a encontrar compañeros de piso, si compartes piso, si te vas a una casa, pues afortunadamente no, pero si estáis buscando compartir piso, tener una habitación, etc., te vas a encontrar alquileres muy elevados y compañeros de piso muy indecentes, gente muy indecente, te la puedes encontrar. Puedes tener suerte, yo conozco mucha gente que está compartiendo piso y está viviendo que es una casa llena de armonía y todo el mundo está muy contento ahí dentro. No vas a pagar menos de 500 libras por una habitación, ni de coña. Puedes irte un poco más hacia afuera, pero luego cuanto más afuera te vas, más tienes que pagar por el metro. El metro no baja de 135 libras, lo cual es bastante dinero. Si sumamos a eso una habitación de 500 libras como muy poco, de verdad, os prometo que no vais a encontrar nada por menos de 500 libras, os lo digo ya. Venir con eso en la cabeza porque ya no sé que conozcáis a alguien y os haga un favor o que os liguéis a algún casero, eso no va a pasar, ¿vale? Por lo tanto ya son unas 635 libras que vais a tener que emplear solamente en transporte, luego comida, ponerle unos 200 pavos más al mes, como muy poco, yo creo. La comida no es excesivamente cara, la compra y tal y cual en el supermercado, a mí me recuerda bastante a cómo era en España. Vamos a ver, es que estoy teniendo un problema, que viene siendo que tengo un montón de cosas que decir, pero es que me lío como una puta persiana. Si no tienes inglés, no te tienes que preocupar demasiado, porque puedes encontrar trabajos también y puedes ir aprendiéndolo aquí, pero es verdad que no vas a optar a los mejores trabajos, ¿vale? Probablemente empieces de freganchín, empieces en las cocinas, ¿sabes? No de cara al público, lo cual es un trabajo bastante duro generalmente. A veces bien pagado, si eres buen cocinero y pues eres cocinero, necesariamente no es que no estés fuera porque no sepas inglés y por eso te ponen dentro, sino porque sabes cocinar. Entonces hay sitios en los que puedes trabajar como cocinero y cobrando bastante bien. Pero si no, si simplemente es que no sabes inglés, pues a lo mejor empezarías a lo mejor limpiando, más fuera de cara al público, haciendo trabajos en plan de compañías de transporte, en cosas de ese tipo que a lo mejor son un poco duros o con horas un poco complicadas o no tan bien pagados, de seguritas, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pero bueno, te puedes encontrar un trabajo, te da tiempo de vivir aquí, de empezar a lo mejor a estudiar inglés. Yo os recomendaría también que fueses a una academia si no sabéis inglés porque la gente piensa muchas veces, en Londres voy a poder aprender inglés. No es tan fácil. No es tan fácil porque, por lo que te digo, si vienes sin inglés, generalmente te vas a desarrollar en ámbitos en los que hay gente que no habla inglés porque están ahí a lo mejor por el mismo motivo que tú y hablarás con ellos en inglés, pero será un inglés un poco chapucero. En plan, estarás hablando con ellos rollo pues con tu inglés que traes, con tus conocimientos, sean más o sean menos, que no tiene nada de malo y esas personas pues con los mismos, ¿sabes? Y ole su puta valentía porque luego aquí los ingleses ninguno habla español. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, ni español, ni francés, ni ningún idioma. Dan como por hecho que todo el mundo tiene que saber inglés y todo el mundo tiene que hablar inglés porque es el idioma internacional y entonces lo más probable es que tú te relaciones con gente que tampoco habla muy bien inglés pero os desarrolláis en inglés. Entonces ya empiezas a darle un poco a la lengua, a poner la cabeza. Yo os recomendaría ir a una academia porque os va a dar ciertos momentos para vosotros asentar lo que habéis aprendido durante la semana para aprender algo nuevo que practicar en la siguiente semana y sobre todo porque también tendréis un profesor nativo y podréis hablar con él. Hay academias muy baratas, ¿vale? En plan, o sea, que es posible. No te llevas por la pereza de, ahora ir a una academia. Realmente es lo que os va a ayudar a perfeccionar vuestro acento y a desempleo. Luego ya dentro de un año, si vuestro inglés ha mejorado, podéis optar a un trabajo en plan en el que os desarrolléis más con gente nativa. Y entonces ya a lo mejor podéis dejar la academia y ya mantener esa rutina de estudio y de curiosidad el idioma y seguir progresando por vosotros mismos. Cuando llegáis, lo normal no es desarrollaros con ingleses. Los ingleses se mantienen en su mundo inglés, ¿vale? Oye, no es siempre el caso. Yo tengo amigos ingleses muy majos, pero en la gran mayoría de los casos sí es así. En plan, los ingleses viven en su burbuja inglesa y se desarrollan con los inmigrantes para lo justo y lo básico. Y ya está. Y es un poco así. Y no es ni triste ni es no triste, es la decisión que ellos toman. Cuando vienes aquí, no quiero criticar la cultura inglesa, yo tengo mi opinión hacia la cultura inglesa, obviamente, pero lo que sí es cierto es que la cultura inglesa es una cultura peculiar, distinta. Todas las culturas lo son, la inglesa es muy peculiar y es muy de ellos, ¿entiendes? Entonces, no se puede cambiar algo así de la noche a la mañana. Hay gente que por su personalidad a lo mejor es un poco más flexible, pero bueno, la cultura tiene un gran impacto en todos nosotros. De hecho, es muy normal que los inmigrantes tengan grupos de amigos inmigrantes, todos ellos, quizás por el hecho de ser todos inmigrantes, quizás por el hecho de que la cultura inglesa es realmente una cultura algo peculiar y distinta a bastantes otras culturas europeas o no europeas. Y también es normal porque al fin y al cabo es su idioma, es su jerga, es su humor, y ellos se entienden de esa manera porque han sido criados con esa televisión, con esa lectura, con esa lengua, con ese todo, y hay una barrera entre inmigrantes y británicos bastante notoria. O sea, seamos honestos, en plan, me gustaría decir lo contrario, sinceramente, pero no es el caso, ¿vale? Y es algo que creo que si vas a venir aquí tenéis que saber porque lo vais a experimentar. Bueno, pues nada, que otra vez estaba grabando y otra vez... Madre mía. El tiempo en Londres, el tiempo, el clima en Londres es... Una mierda. Vale, no os voy a engañar, el tiempo aquí es bastante gris. No es una mierda si os gusta el tiempo gris, ¿vale? En plan, al final, para gustos colores. Pero es bastante gris el día. Yo, de hecho, para grabar vídeos me he tenido que comprar un arro de luz antes de empezar porque desde las 4 de la tarde ahora mismo estamos en octubre, estamos en septiembre, no lo sé. Noviembre, noviembre, ya. Y los días se ponen grises, súper grave. Son las 12 de la mañana y, pues bueno, esta es como está el tiempo. Y bueno, a ver, no es que llueva tanto como yo esperaba, en plan, podría llover mucho más, pero los días son muy grises y eso es bastante triste para el alma. Pero al final uno se acostumbra, como a todos, ¿sabes? Ahora me gustaría puntualizar cosas buenas que tiene esta ciudad, ¿vale? Porque no quiero dejar un mal sabor de boca, me he enfocado en las realidades que uno tiene que enfrentar viniendo aquí, pero me gustaría también dejar claro que hay un montón de cosas y oportunidades en este país que os pueden venir bien. Para encontrar trabajo, como os he dicho, hay la posibilidad. Por ejemplo, tienen una amplia oferta de becas y préstamos. No hay que asustarse con la palabra préstamo porque son préstamos que se devuelven muy fácilmente. Ahora os explico cómo van. Hay habitaciones que salen y se alquilan cada día. O sea, te puede salir muy mal, te puede estafar una agencia. ¡No vayas a agencias! Si queréis hago otro vídeo de cómo va lo de las agencias. Al final tengo un montón de cosas que decir y no me puedo enfocar todas en un vídeo, por eso es tan puto desastre este vídeo. Quería hacer así como un poco de todo y si esto llega, cuando vaya llegando esto a gente, que me dejéis escrito lo que queráis que os responda o de lo que queráis que hable porque hay muchas cosas que decir, ¿sabes? Y no puedo abordarlas todas en un simple vídeo. Quizá vuelva a hacer otro y otro y otro de cosas más concretas en las que me pueda detener. Pero ahora estoy haciendo como un barrido general para quien le pueda servir algo de lo que digo, ¿vale? Hay una gran oferta de habitaciones. Si te sale una mal y otra mal y otra mal, puedes siempre seguir cambiando con el quebradero de cabeza que supone tener que estar buscando muchas cosas. Pero tienes esa posibilidad de cambiar. Hay lugares en los que no hay tanta oferta de habitaciones. Aquí las hay. Hay oferta de trabajo. Puedes coger trabajos y dejarlos. Hay un montón de oportunidades que podéis tomar e ir encontrando vuestro camino, ¿sabes? Y obviamente desarrollándonos... Desarrollándonos como personas y creciendo con experiencias, etc. Que al final siempre es algo bonito y es para lo que estamos en la vida, para vivir y experimentar y cagarnos en la puta madre. En cuanto al tema estudios, hay una oferta enorme de becas. Se puede estudiar un montón de cosas. Tienes la opción de estudiar en escuelas... Tienes la opción de estudiar un montón de carreras de distintas maneras, a tiempo partido, presenciales, no presenciales, combinarlas con trabajo, tal... Optando aún así a las becas, aún vayas o no vayas. En plan, todo depende del grado que estudies. Si estudias una carrera, si estudias un diploma, si estudias un lo que sea, pues tendrás unas u otras ayudas. Pero las hay. En el caso de que las tengas que devolver es simplemente una vez comiences a trabajar en este país, todos los meses, según lo que cobres, se te extrae una pequeña... Pues, 30 pavos. Si estás cobrando 25.000 pavos al año, pues te quitan 30 pavos al mes, que es algo que no vas ni a notar. Si no llegas a ese sueldo anual, no van a empezar a cobrarte el préstamo, lo cual es maravilloso, porque esperan a que tú puedas prosperar, ¿sabes? Para que puedas pagarlo. Y si no, pues no pasa nada. En plan, caduca, ¿sabes? Expira al cabo de ciertos años y no has sido capaz de pagarlo. Lo cual es una maravilla. Ya no digo que se utilice esta herramienta para robar dinero del país, pero sí para intentar estudiar algo que te puede interesar e intentar buscar trabajo de ello e intentar salir para adelante con salidas profesionales, ¿sabes? Y lograrlo. No tienes esa presión de decir, oh, Dios mío, tengo que conseguir el dinero para estudiar esto y luego no sé si voy a dedicarme a ello. Aquí te dejan el dinero para que estudies eso y además puedas intentar ejercerlo. Y ya, si lo consigues, ya lo devolverás poco a poco. Es una maravilla, sinceramente, que muchos países deberían adoptar. Y aparte de eso, ¿qué os puedo decir? En plan, museos, arte, cultura, muchísimos eventos gratuitos que podéis disfrutar, ¿sabes? En plan, hay un movimiento de vida cultural en esta ciudad increíble y maravillosa, ¿sabes? En plan, una de las mejores cosas de esta ciudad, ciudad europea del arte y la cultura, definitivamente, ¿sabes? En plan, no cabe duda de eso, de que Londres es esa ciudad. Parte de esa arte y cultura robada de otros países. Bueno, por A o por B, aquí están, ¿sabes? Y es una maravilla poder disfrutarlas sin tener que pagar por ello, porque es algo que forma parte de toda la humanidad y es maravilloso que podamos verlo. Entonces, esas son cosas buenas que tenéis aquí. Aparte de la multiculturalidad, desarrollaros con un montón de personas de distintas partes del mundo, conocerles, odiar algunas culturas y amar otras y saber respetarlas todas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso es muy importante, porque al final, tú también tienes una cultura y habrá gente que no la soporte para nada, pero lo importante es que tengamos respeto y tolerancia con todas ellas y sepamos convivir en armonía, que es lo más bonito de esta ciudad, yo creo, aunque muchas veces falte un poco de contacto humano y pareja que más que convivir lo que haces es simplemente ignorar otras culturas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú puedes querer sacar de ti, pues, vivirla, profundizar, ir a probar cosas de aquí, de allá, no sé, en plan, sumergirte lo más posible en lo que realmente son los cimientos de esta ciudad, que es la cultura inmigrante que Gran Bretaña ha acogido, porque al fin y al cabo es esa unión de, aunque yo os diga que están separados de los inmigrantes, al fin y al cabo hay una unión aquí, que realmente se palpa esa energía extranjera que impregna, ¿sabes? Cada esquina de esta ciudad, o sea que eso es punto a favor. Entonces, ¿qué os puedo decir? Que sí, que Londres es una ciudad loca, dura, frenética, a tope, pero que está llena de cosas sucediendo en todo momento y que a veces eso puede ser abrumador y a la vez también puede ser tu gran oportunidad de salir de todo lo que no te gusta. Entonces, es simplemente una gran experiencia que uno tiene que vivir por sí mismo, pero siempre tiene que tener claro que es una ciudad de luchadores y es a veces abrumador, ¿vale? Entonces, llegar aquí puede ser un poco duro, pero date tiempo de vivirlo para poder marcharte antes de simplemente decir me voy, me voy, esto es una locura. De verdad que se puede, aunque al principio parezca muy cuesta arriba, se puede, es posible y nada, si quien sea viene por aquí me manda un mensajito que yo estaría encantado de vernos, de hablar, de ponernos al día e incluso de crear una amistad si es posible, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, yo he sufrido un montón de cosas grabándolo, pero son cosas que he aprendido y que me llevo conmigo, así que nada, pues eso es todo, que espero que os haya gustado y nada, suscribiros, seguidme en mis redes, dadme like, todas esas cosas que se hacen aquí en las redes sociales de las que yo todavía no estoy muy al día, pero lo estaré porque tengo que estarlo porque si me estoy dedicando pues eso, y nada, que nos vemos pronto, ¿vale? Chao. Chao.